Haití es el país más pobre de América y del otro lado, República Dominicana viene creciendo económicamente sin descanso hace 25 años. Ahora el presidente dominicano empezó a construir un muro enorme en la frontera. Qué idea original, ¿no? Hoy les voy a contar sobre este otro muro, por qué lo construyen y cómo podría impactar. Será una verja física en los lugares más críticos de la construcción del polémico muro con Haití. Te lo cuento. Para entender qué es lo que está pasando con el muro hay que ver brevemente cómo es la situación actual de ambos países. Pongámonos todos y todas en la misma página. El 60% de la población de Haití vive en la pobreza y el 24% en la pobreza extrema. La situación de Haití es desde hace años una verdadera catástrofe. Además hay bandas criminales que secuestran y asesinan, como les conté en este video. Y una inestabilidad política enorme a partir del asesinato de su presidente. También pueden verlo en un video que hice hace un tiempo. Del otro lado de la isla está República Dominicana, con una situación mejor, pero también con problemas estructurales muy graves. La pobreza está en el 24% y la pobreza extrema en el 3,5%. Se estima que hoy en día viven 500.000 haitianos en República Dominicana. Pero la cifra claramente es mayor, ya que muchos de ellos están fuera de los números oficiales por no tener una residencia registrada ante la ley. En ese contexto surgieron muchos discursos nacionalistas sobre proteger República Dominicana de los haitianos. Y discursos que aumentaban los miedos sobre lo que podría pasar en el futuro si no se controlaba más duramente la migración. ¿Pero esto es realmente así? ¿República Dominicana se perjudica con los trabajadores haitianos que migran? ¿Realmente el muro es una solución? Ya te cuento todo esto, pero antes te pido que si no lo hiciste antes, comentes, le des like o compartas este video, así llega a más gente. Y en mi canal de YouTube vas a encontrar todas las semanas un nuevo video de Te lo cuento con Noticias del Mundo. Te podés suscribir. Sigamos. De todas las preguntas que dejamos planteadas, arranquemos con esta idea del muro que está construyendo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Haití y República Dominicana comparten 390 kilómetros de frontera y una parte de esa frontera está dividida por el río Masacre. Tremendo nombre que viene de la época colonial, pero además en ese río de frontera fueron asesinados y arrojados al agua entre 9.000 y 20.000 haitianos durante la dictadura del dominicano Rafael Trujillo a partir de 1930. Al muro ya empezaron a construirlo en la zona de Dajabón, la intención es que no crucen haitianos hacia Dominicana. Va a tener 10 puertas de acceso, 19 torres de vigilancia y va a costar 30 millones de dólares. Se va a construir en dos etapas, la primera de 54 kilómetros y la segunda de 110 kilómetros de largo y va a estar hecho de hormigón armado y metal. Aunque el gobierno dominicano insiste en no llamarlo muro, claro, porque queda feo. Le dicen oficialmente verja perimetral inteligente. Y para el presidente Abinader es una forma de controlar el comercio bilateral y regular los flujos migratorios. Así lo define él. Pero todavía nos queda una pregunta muy importante por responder. ¿República Dominicana realmente se perjudica con los trabajadores haitianos que migran? Un 80% de la mano de obra en el sector de la construcción y el sector agropecuario es haitiana. Un número muy alto que muestra la interdependencia de ambas naciones. República Dominicana viene creciendo a un 5,3% en promedio entre el 2000 y el 2019. Y la mano de obra haitiana se volvió un factor clave para muchos sectores de la economía donde hay dominicanos que prefieren no trabajar en esos sectores. Y por otro lado, República Dominicana también se beneficia de sus exportaciones a Haití, que es un país con una crisis constante y con una industria realmente muy escasa. Haití fue el tercer destino de las exportaciones de Dominicana durante 2021 y digamos que no sucede lo mismo del otro lado. Es decir, Haití casi no exporta a Dominicana. La balanza de exportaciones es favorable a República Dominicana. Y además de estos argumentos económicos, hay muchas voces en Dominicana que señalan que la migración por vías no regulares sucede no porque no haya un muro que divida ambos países, sino porque los oficiales encargados de custodiar las fronteras, en muchos casos, son corruptos y permiten estos ingresos de los haitianos. Que además de vivir en la pobreza, tienen que pagarle a un oficial dominicano para que los deje pasar. Por lo que el muro tampoco serviría para lo que dice servir. Desde el punto de vista humano, esta medida, según advierten muchos especialistas, podría provocar una mayor xenofobia y discriminación de la que ya existe contra los haitianos, a los que se le culpa de muchas cosas que van mal en República Dominicana. Los 30 millones de dólares del muro quizás podrían ser invertidos en iniciativas conjuntas que generen empleo en las dos economías, como son los mercados biregionales de frontera. ¿Qué pensás que va a pasar con este muro? ¿Conocías la relación entre República Dominicana y Haití? Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te aportó algo nuevo. Te pido que lo compartas con tus amigos o amigas. Y acordate de suscribirte a mi canal de YouTube, donde toda la semana subo un nuevo video con Noticias del Mundo. Nos vemos la semana que viene con otro video. Gracias para ver el video. Gracias.